Te mira y te dice Y te dice que sin duda tú eres alguien Te mira y te dice Ese del cuadro eres tú Eres tú pero no hay nadie Ese del cuadro eres tú pero Eres tú pero no hay nadie Cuántas gotas tiene el mar Cuántas gotas tiene el mar Cuántas gotas tiene el mar Y qué nombre tiene cada gota Cuántas gotas tiene el mar Cuántas gotas tiene el mar No puedo hablar No puedo hablar con ellos Ay, porque si no sientes lo mismo que yo Jamás podemos entenderlo Ay, que si no sientes lo mismo que yo Jamás podemos entenderlo Me mantengo Me mantengo Ay, porque camino Ay, me mantengo Ay, me mantengo Ay, porque camino Ay, me mantengo Yo sigo Yo sigo En mi Decadencia Ay, mi inquietud Y mi frail Y mi frail Y mi liliada Ay, yo sigo Seguir Ay, mi decadencia En mi inquietud Y frail Ay, mi hija 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 de morirme, de saber me he muerto, de saber me he muerto, de saber me he muerto, de saber me he muerto. de saber me he muerto, 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 de saber me he muerto Gracias. Gracias.